Estados Unidos celebra su jornada electoral, aunque en tiempos de pandemia este día se ha convertido realmente en las últimas horas en las que poder depositar el voto. De los más de 150 millones de estadounidenses que están llamados a las urnas, unos 100 han elegido hacerlo de manera anticipada, la mayoría por correo. Y eso va a provocar que tarde en conocerse el recuento un poco más de lo habitual. De hecho, si la elección es muy ajustada en estados clave, como Pensilvania o como Arizona, podría darse la circunstancia de que los dos candidatos, Joe Biden y Donald Trump, terminen la noche sin saber realmente quién ha ganado las elecciones. Por el momento, los últimos en votar pueden hacerlo en centros como este, un macroestadio habilitado para cumplir con la distancia de seguridad por el coronavirus. Y además, zonas comerciales de ciudades como Washington, como Nueva York o como también Los Ángeles, han aparecido cerradas completamente por el miedo a una ola de violencia o a posibles disturbios después de conocer el resultado, sea cual sea. Informo desde Los Ángeles, Javier Romualdo, para Agencia F.